Aniosas a ellos chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video seguramente ya leyeron el titulo de aqui abajo asi que sin mucha introduccion vamos a comenzar con la noticia del dia de hoy No cabe duda de que en la actualidad la popularidad de los grupos de kpop se mide en gran parte gracias a la cantidad de reproducciones que logran en sus videos musicales luego de sus nuevos lanzamientos Esto lo demuestra el reciente lanzamiento del grupo femenino de YG Entertainment Blackpink quien el dia jueves 22 de junio lanzo su nuevo single titulado As If It's Your Last para el cual se revelo un video musical mientras que el tema fue liberado en distintos sitios de descarga digital Hablando solamente sobre el video musical se reporto que Blackpink logro superar el record de reproducciones que el grupo masculino BTS había impuesto con su ultimo lanzamiento Not Today pues Blackpink logro conseguir la impresionante cantidad de 13 millones de reproducciones a solo 24 horas de su lanzamiento Además de esto Blackpink a 17 horas de haber revelado su video musical ya había logrado superar los 10 millones de vistas lo que lo convierte en el grupo de kpop en llegar en menor tiempo a esta cifra A BTS le había costado 21 horas en que su video musical Not Today llegara a 10 millones de reproducciones El dia 24 de junio se informo que el nuevo video musical de Blackpink había conseguido mas de 20 millones de vistas en solo 47 horas Lo que lo convierte en el primer grupo de kpop en llegar a esta cifra en menor tiempo Superando con esto nuevamente el record que el grupo BTS había conseguido con su video Not Today Con esto Blackpink se convierte en el grupo de kpop mas popular en la actualidad Esto puede cambiar repentinamente con el lanzamiento de algún nuevo video de algún grupo de gran alcance Por otro lado Blackpink se ha convertido en el grupo femenino de kpop en lograr en menor tiempo un mayor número de reproducciones en Youtube luego de su comeback Anteriormente este puesto lo tenía el grupo femenino de Jwapay Entertainment Twice Hablando de la canción, el tema entró en el puesto número uno de las listas de iTunes en 18 países distintos A pesar de que el lanzamiento de la canción solamente es en formato digital, este ya ha encabezado los sitios de ventas en Corea del Sur En los últimos días el grupo se ha encontrado mas activo en la promoción de su nuevo lanzamiento Por lo que en una entrevista la integrante Jisoo se expresó sobre la popularidad internacional y los logros que el grupo ha conseguido Con este y con sus anteriores lanzamientos Como su video de debut Bombayá que tiene el registro de ser el video musical mas visto para un debut de kpop con 170 millones de vistas Asimismo agradeció a sus fans por el apoyo que han mostrado a la música del grupo Y explicó que debido a que sus videos musicales sumaron los 100 millones de vistas mientras ellas estaban inactivas Tuvieron la oportunidad de agradecer a su fandom de forma correcta El grupo cree que la popularidad de Blackpink se debe a que sus integrantes hablan distintos idiomas Ustedes aquí en los comentarios díganme si creen que esa es la razón de la fama del grupo en el extranjero Para los últimos informes se ha revelado que el grupo ha sido incluido con su nuevo tema en la lista de lo mejor de la semana de iTunes Mientras que en la popular lista QQ de China Blackpink se colocó en el puesto número 1 de los nuevos lanzamientos QQ es una lista de música de China que posee más de 400 millones de usuarios Y Blackpink es el único grupo coreano en el top Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero y les haya gustado Este es un poco de la información que ha surgido a raíz del nuevo lanzamiento de Blackpink Que ha sido la bomba Aquí abajo en los comentarios díganme ustedes que opinan acerca del nuevo lanzamiento de Blackpink Aquí en la parte superior derecha del video les va a aparecer una pequeña encuesta Y ustedes van a poder decir si les gustó o no les gustó el nuevo lanzamiento de este grupo Recuerden suscribirse al canal Ya estamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links Y pues bueno nos vemos hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!